Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Cuchinare. Mi nombre es Lucas Escobar y hoy te traigo una receta increíble. Salchicha parrillera estofada con un poquito de arroz, que no sabés lo que es. Pero ¿sabés qué? Quédate ahí, no te muevas, que te lo voy a contar después del corte. ¡Ya tú sabes! Y ahora sí, como te conté, un estofado de salchicha parrillera. Porque sí, la salchicha parrillera no se hace solamente a la parrilla, sino que te iba a dar la opción de hacerlo en la cocina. Así que rápidamente vení conmigo para la heladera. Te quiero contar una cosa. Obviamente adelanté un poquito porque necesito que la salchicha ya esté lista para empezar el estofado. ¿Qué hice con la salchicha? Agarré la salchicha cruda y yo te pongo la receta a blanquear la salchicha. ¿Qué es blanquear? Ponés una olla con agua, agua fría, metés la salchicha, prendés el fuego y lo dejás que empiece a desgrasar. Y lo que nos permite cuando está hervida así la salchicha es que vos la cortes y no se te desarme. Mirá, corte perfecto, más o menos de 2 centímetros. Es un bocado. Ahí. Yo voy a cortar todo porque después seguramente esto lo van a devorar. Así que bueno, tengo listo esto acá. Y tengo todos los condimentos así que sin perder el tiempo. Aceite. Voy a limpiar un poquito las manos. Siempre limpio. Y venimos por acá. Miren lo que es esta ollita. Hermosa. Temperatura ideal. Voy a subir un poquito más el fuego. Ahí está. Un chorrito de aceite. Y vamos con la salchi. También otro tip muy importante. La salchicha, el chorizo, todo lo que viene embutido ya viene condimentado y también le ponen sal. Así que, ojo, eso es muy importante que lo sepan. Esta es una receta rica y fácil. Y le vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Para qué? Para que todos los sabores se intensifiquen y quede un estofado como eso que hace la abuela. Bueno, ahí está bien. Voy a poner una más acá. Voy a guardar esto. Y ahora sí. Limpiamosla. Voy a necesitar, vamos con esto para no rayar. Y voy a empezar por acá. Me voy a ir acercando los condimentos que voy a usar. Voy a usar dos pimentones. Un pimentón dulce y uno ahumado. Obviamente infaltable la hojita de laurel. Un poquito de orégano. De ají molido. De ají molido. Obviamente ajo, cebolla y pimienta. ¿Qué te parece? Ya tú sabes. Ya tú sabes. Vamos por acá. Muy rápido. Miren cómo se dora rápido esto. Te voy a buscar un trapito. Este de este color que va a hacer juego con la hojita. Mirá qué lindo. Como te dije, creatividad y curiosidad. Si hay curiosidad en la cocina y creatividad, sé curioso. Obviamente, como te digo, siempre, y te dicen todos mis compañeros de Cuchinare, si te perdiste algo, lo único que tenés que hacer es entrar a Cuchinare, ¿ok? Y chusmear en el Instagram todas las recetas que tenemos para vos siempre. Siempre, siempre. Así que, bueno, mirá. Ahí va. Vamos dorando. También, como te digo, tratá de que no se queme el fondo. Entonces, lo que voy a hacer rápidamente, vamos con la cebolla por acá. Tengo bastante cebolla, así que voy a meter cuatro cucharadas de cebolla por ahí. Vamos con el pimiento. Otras cuatro. Revuelvo un poquito. Lo que hace el ácido de la cebolla y del pimiento es que empieza a levantar ese fondito. No le pongo el ajo, ¿vieron? Que el ajo siempre se lo pongo después. ¿Por qué? Porque si se me quema el ajo, lo que voy a hacer es dejar amargo este estofado que tanto tiempo te lleva. Voy ahí. Ahora sí. Vamos con un poquito de ajo. El ajo ya lo tengo cortado. Lo querés poner al diente entero, lo podés poner entero. Si no, te tenés cortado así con un poquito de aceite para que no se oxide. Y esto lo podés guardar en la heladera y te dura varios días si sos de usar ajo. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a agregar los condimentos. Pero antes, muy importante, voy a venir por acá. Me llevo esto que es el vino. Tomate concentrado y tengo puré de tomate. Lo que voy a hacer primero es hacer un huequito acá en el medio. Mirá este secreto. Porque muchas veces, ¿viste que te da acidez la salsa? ¿Sí? Bueno. ¿Sabés por qué? Porque no le sacás la acidez al tomate. Te dicen, ponen una cucharadita de azúcar. La cucharadita de azúcar lo que hace es contrarrestar un poco la acidez, pero no le saca la acidez al tomate. Entonces lo que vas a hacer es una cucharadita de tomate ahí y cocinarlo un poquito. ¿Está? Mirá. Voy a cocinar ahí el tomate. Antes de echar el vino, ¿eh? Puse primero el tomate y después voy a echar el vino porque si no el tomate queda acido y te va a quedar acida la salsa. Entonces, cocino un poquito ahí el tomate. Ahí. Y ahora sí. Vamos con el vino. ¿Por qué el vino ahora y no el puré de tomate? Porque el vino tiene que evaporar el alcohol también. Otro secreto. Entonces, con el vino termino de levantar este fondo que está acá. Mirá, mirá cómo se despega, ¿eh? Mirá. Ahí está. Me ayuda a despegar. Evaporo un poquito el alcohol. Y esto ya. Queda poco, ¿no? Evapora el alcohol. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregarle una hojita de laurel por acá. ¡Tic! Vamos con el pimentón. Pimentón común. Qué rico que es el pimentón, ¿eh? Si van para el norte, las especias son súper naturales, súper frescas. Este es el pimentón ahumado. Una pizquita. ¡Ah, qué rico! Un poquito de ají molido. Y quiero contarte que esto me lo trajeron de Angas Taco Salta. Estos condimentos que estoy usando son del Salta. Le mando un saludo a todo el norte que siempre me mandan mensajes. Así que un saludo para Norma y Marcelo que están ahí seguramente mirando el programa. Como siempre son fanáticos de las recetas con carne. Gracias por mandarme. Nos siguen en Instagram, obviamente. Obviamente que el Instagram es el mundo. Así que ahí estamos con ustedes. Y bueno, ya terminando esta receta lo que tengo que falta es el tomate. Así que vamos con el tomate. Ahí lo agrego todo. Miren lo que es esto. Impresionante. ¡Ay, qué rico! Ahora sí. Voy a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal para realzar todos los sabores. Recuerden que la sal no solamente sal, sino que también te realza los sabores de todo lo otro. Le pongo un poquito porque les dije que ya la salchicha viene condimentada. Y un poquito de pimienta. Y ya aprovecho y agarro el perejil fresco. Miren lo que es esto. Para darle esa frescura y ese aroma de la pimienta negra. ¡Perejil fresco! Voy a guardar un poquito para cuando decoremos y terminemos el plato. Miren lo que es esto. Yo lo voy a dejar acá. Voy a ir limpiando, voy a acomodar porque esto ya está. Voy a preparar el arroz que va a acompañar este estofado. Y ya tú sabes, presentamos el plato y a degustarlo. Va para ahí. Vengo por acá. Esto ya está, este estofadito. Mirá lo que es esto. Mirá el color. Intensificó todos sus sabores, sus aromas. Y lo que resta, obviamente, un estofado lo podés acompañar con lo que vos quieras. Podés elegir una pasta, podés elegir arroz. Yo elegí arroz en este caso. Tengo acá un doble Carolina, que lo que te permite es un arroz que absorbe más. Así que tengo la cocción justa para que después termine de absorber bien ese estofado y esa salsa. Así que voy a armar. Vos acá tomate tu tiempo. Yo lo que voy a hacer es hacer una base con el arroz. Ahí. Ahí está. Una porción de arroz bastante generosa. Y voy a buscar con esta misma cuchara. Acá tengo otra, mirá. Esto. Apagamos el fuego. Y me voy a buscar esto para apoyar porque si no podemos quemar. Vengo por acá rápidamente. ¡Ay, está! Mirá lo que es esto, por favor. Ahora sí. Un poquito de este estofado. Obviamente la salchilla parrillera, al estar ya blanqueada, tiene una cocción. Le damos el segundo toque con el dorado que tenía. Ahí va. ¿Qué te parece? Rico, fácil. Un poquito de salsa por acá. Y este plato, delicioso. Un poquito, para terminar, de cigulet. Qué lindos colores, ¿no? La comida entra por los ojos, entra por la nariz. Un poquito de pimienta. Y obviamente, para mi amigo, el colo, un poquito de aceite de oliva. Ahí. Un poquito de aceite para Leti también. Y ahora sí. No necesito cuchillo. Yo me quedo con esto. Vamos a ver cómo quedó. Ahora sí. Una delicia. Salchicha parrillera estofada. Con un poquito de arroz. No falla. Muchas gracias por estar ahí, como todos los lunes. Yo me quedo acá. Y te espero para contarte más recetas. ¿A dónde? Acá. En Cuchinare. Salud. Cuchinare. ¡Suscríbete! 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 Gracias.